pero lo que quería decir con el conductor protección es que hay una razón para que sea de 2,5 lo que pasa es que en instalaciones existentes es otra cosa, esto se hizo nuevo así que acá no hay margen de magnitud de error en el sentido de decir tenés caños corrugados nuevos de 22 milímetros o 24 tenés margen porque pasas algo que está mal bueno, ese es el punto que quería destacar y por otro lado, que más le quería comentar bueno, ahora van a ir viendo como quedó acá, quedó re lindo la verdad esta ahí va a ir la mesa, ahí y este, al ras, viene al ras del techo y acá está el otro este departamento yo no lo readecué, ya estaba readecuado se hizo nuevo el edificio, y bueno, ahora nos queda este para completar acá y vamos a completar también un aplique de baño otra cosa, miren lo que es este bañito ya tenemos problemas con la puerta ya tenemos problemas graves con la puerta también es bueno que los arquitectos cuando diseñan lean la reglamentación ahí de la sección de baños ahí vamos, lo dejo ahí y ¡Gracias!